Este es posiblemente uno de los autos subcompactos o autos pequeños más subestimados en el mercado en la actualidad. Cuando hicimos la prueba de rendimiento de combustible se colocó en el top 5 autos más ahorradores en ciudad. Sin embargo, venimos hasta esta carretera en Baja California Sur para saber cuántos kilómetros recorre con un solo litro este Ford Figo en carretera. A mí me dicen Gonzalo Magaña y mi gusto es conducir. Para los nuevos en el canal, aquí pusimos un litro de combustible, lo conectamos al motor, apagamos la bomba de gasolina del vehículo y vamos a circular solo con el litro de combustible que hay aquí dentro. Abrimos por aquí, el sonido del amor, la presión es... Ahí está ya. Vámonos. Tenemos... Ay, no reseteo la computadora de viaje, lo voy a apagar. Ah, qué bueno que me acordé. Típico de Gons. ¿Ahora sí, listos? Sí. Ahí habíamos perdido valiosos mililitros, pero bueno. Bueno, como ya saben, voy a procurar mantener las revoluciones por abajo de las 2000 RPM para eficientar el ahorro de combustible al máximo. Cuando hicimos esta prueba, mi gente, en ciudad, cuatro personas a bordo, dio casi 20.8 kilómetros por litro, casi 21 kilómetros por litro, y esa prueba la hicimos sin aire acondicionado en ciudad. Esta prueba en carretera estaba a punto yo de hacerla con aire acondicionado en carretera, pero como deseo comparar este rendimiento con el de ciudad, la voy a hacer sin aire acondicionado. Regularmente las hago con aire, pero en esta ocasión no. Les debo la revancha del Ford Figo en el futuro, donde damos esta misma prueba con aire. Cuéntame, carnal Ángel, ¿cuánto cuesta este Ford Figo? Este en particular, que es la versión más equipada, está en 2.95.900. Chinchillas, conejos, gatitos, perritos. Y cucarachas y perritos. En pesos. 2.95.900. ¿Pesos colombianos, argentinos? Pesos mexicanos. Ah, 13.845 dólares al tipo de cambio del día de hoy, y puede variar sin previo aviso, mi gente, así que consulten su concesionario más cercano. Bueno, ¿cuántos caballos de fuerza? ¿Cuánto torque en este motor? Es un motorcito tres cilindros, pero tiene la gran capacidad de 121 caballos de fuerza, con un torque de 109 libras-pie. Bastante caballaje, además que cuenta con tiempo variable de apertura de válvulas, con árbol de leva independiente. Eso, 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 eso. O sea, puede tener un tiempo distinto para la admisión que para el escape, lo cual le permite más eficiencia de combustible, o más poder según se necesite. Vamos a acelerar un poquito más para ver si podemos hacer el último cambio de marcha, porque venimos en quinta. Oh, quiero que vea el cambio de marcha. Hazlo, 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 hazlo. ¿Qué transmisión tiene? ¿Cuántas velocidades? Son seis velocidades, una transmisión de bastante, para un carro tan pequeño, si te diste cuenta, casi ni se sienten los cambios. Es una transmisión muy suave, de seis de soledades en esta nueva versión. Sí, además que tiene un modo de conducción drive regular, un modo de conducción sports, y te permite hacer cambios tipo manual con unos botoncitos que están al costado del puño de la palanca. Fíjate que esa transmisión manual que tanto comentas, por ejemplo, en pendientes es bastante, bastante útil, porque obviamente tú controlas la potencia del vehículo ahí, en ningún momento con los 121 caballos de fuerza, pierdes la potencia del vehículo. Ahora, el Ford Figo para la banda que no está tan familiarizada, aunque se vea un auto grande, técnicamente, por lo menos en mi país, está en el segmento de los autos pequeños. Está en el segmento del Chevrolet Beat, o del Chevrolet Spark, o incluso el Renault Quid, aunque el Renault Quid se comercializa como un micro SUV, pero está ahí en tamaño. Sin embargo, el precio, pues ya traslapa o colinda con el segmento siguiente, el segmento de vehículos un poco más grandes, como puede ser Versa, Onix y estas cosas. Así que digamos que el Figo, en específico, está en el limbo. Es el más grande del segmento de los pequeños y el más amplio del segmento de los pequeños, pero tiene precio de siguiente segmento. Dentro del Ford Figo podemos encontrar que toda la geometría interna está estilizada y estructurada con volúmenes geométricos a base de polímeros de ultra alta resistencia que maneja Ford. La pantalla del Centro Infoentretenimiento es de 8 pulgadas. Si la mires de orilla a orilla del bisel, podemos encontrar conectividad para Android Auto, Apple CarPlay, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, ajustes de sonido, visualización de aplicaciones de tu teléfono móvil y muchas características en un menú muy sencillo de navegar entre todas sus funciones. Cuéntame, amada compañera novia de mi vida, ¿cuántas bolsas de aire tiene este Figo? Este Figo, en su versión más equipada, cuenta con 6 bolsas de aire, 2 frontales, 2 de cortina y 2 laterales. Es correcto. ABS, EBD, BA. Cuéntame, en cuanto a seguridad activa, ¿qué más tiene, hermano? Tiene ABS, frenos ABS, frenos de disco en la parte delantera y frenos de tambor en la parte trasera. También cuenta con control de tracción, control de estabilidad, corrígeme si me equivoco en alguna de estas, Ángel, distribución electrónica de frenado, asistente de frenado de emergencias, o sea, todas estas características que hacen el vehículo más seguro. Personalmente, el control de tracción, ahora que hemos estado a bordo de este Figo varios días aquí en Baja California Sur, lo he desactivado sobre todo para meterme a la arena de la playa cuando he ido a algunas playas remotas y está bastante padre porque pues me permite una conducción más siglo XX, como a mí me gusta. La pantalla sí tiene diversas aplicaciones móviles, cuenta con conectividad de Android Auto, Apple CarPlay, un hotspot de Wi-Fi, conectividad Bluetooth, ajustes para el sonido, ajustes del vehículo, de la pantalla, comandos de voz, muy padre, muy intuitiva y creo que lo único que me gustaría que fuera distinto ahí es que Ford le pusiera un poquito más de color porque yo sé que usa los colores nativos de la marca que son azul, gris, negro y así, pero un poquito más de color en la interfaz de la pantalla habría sido un detalle que me gustaría haber visto. Fuera de eso, es un auto muy confiable y muy durable, mucho espacio y sobre todo pues está esta cuestión de que en carretera, en ruta, muy estable, el aire acondicionado enfría muy bien, el motor es uno de los más grandes de su segmento, regularmente en este segmento se ven motores 1.0, 1.2, hasta 1.4 y es muy raro ver motores 1.5, pero este es un motor 1.5 de cuántos cilindros y qué generación? Es tercera generación, 1.5 de 3 cilindros. ¿Este es de lo más reciente que hay? Así es, es versión 2019, ya salió 3 cilindros, la versión anterior era 4 cilindros, pero ya 2019, 2020 es versión 3 cilindros. Es un motor sí muy reciente y sí se siente la fuerza y la potencia, me ha tocado correrlo y también van a poder checar el desempeño en ruta, la aceleración, la estabilidad y esas cosas en el video que tenemos del Ford Figo pie a fondo que pueden encontrar aquí en el canal. Y las ventilas de aire acondicionado vienen altas colocadas a los costados, para controlar la climatización tenemos tres perillas muy claramente definidas en sus funciones, hay una bahía o espacio de carga donde puedes colocar un teléfono móvil o un dispositivo móvil acostado, debajo de ello hay un par de puertos USB, un tomacorriente de 12 voltios seguido por la palanca de cambios, que dicho sea de paso, tiene en la parte interna del puño de la palanca un botoncito con más menos para hacer los cambios ascendentes o descendentes en modo manual. El timono volante es sumamente ergonómico y es de tamaño mediano o medio grande con controles de audio al volante del lado izquierdo. Este Ford Figo ya cuenta con vidrios eléctricos así como espejos eléctricos y la ubicación de los controles para los espejos eléctricos es un tanto inusual pero es un lugar bastante cómodo y siempre a la vista. En el interior del Figo también podemos contar hasta 10 portavasos. Aunque definitivamente su carta más fuerte aparte de la potencia y el desempeño con su motor de última generación es el espacio. ¿Cuánto mides y cómo vas allá atrás hermano? Yo tengo una altura aproximada de 181-182 metros. Prácticamente voy muy muy cómodo. El espacio de mi cabeza al techo yo creo que son 10-15 centímetros y las rodillas hacia los asientos delanteros igual. ¿Personas de hasta 1-90 caben? Sí, sin ningún problema. Si calculamos más o menos la estatura promedio del mexicano es 1-70, 1-75. Cinco personas adultas tranquilamente vienen en un Ford Figo. ¿Qué puedes decir tú del Figo Daniela después de haberlo conducido y habernos, haber recorrido? Yo ya le tomé cariño después de varios días. Me ha tocado conducirlo en varias ocasiones. No pongo quejas alguna. Sí, el desempeño es muy bueno. Nos ha llevado y traído a diferentes lugares. Hemos tomado carretera, hemos tomado un poco de terracería, un poco de arena. Con todas las precauciones, claro. Ciudad, por supuesto. Entonces, está muy padre. Se conduce suave y se conduce muy confortable. Pero, ¿cuál es el pero que algunas personas le ponen? ¿Qué opinas acerca del diseño? Pues, yo no soy muy deportiva. O sea, a mí me gusta el diseño. Tampoco soy... No pido tanta tecnología. Lo que trae, creo que para mí, justo personal, está bien. Tengo lo necesario. ¿A ti te importa más el estéril como suena, verdad? Una de las cosas que me gusta es manejar con música. Entonces, a mí me importa. Sí, esas cosas. Por fuera, el vehículo es bastante aerodinámico y me gusta que no es tan estilizado como los Hondas. Y tampoco quiere romper paradigmas como el Versa, por ejemplo, pero no se ve tan pequeño y chato como el Beat. Se me hace que es un vehículo que tiene bastante onda. Llevamos 17.9 kilómetros recorridos. ¿Cuántos kilómetros creen que nos va a dar? Yo no pensé que nos fuera a dar más de 15 en ruta, pero ya llevamos 18. ¿Tú? Queremos a los 19. ¿Cómo los sientes? ¿Está poniendo potencia? No, ya se está muriendo. Ya, ya se murió. Ay, todavía quiere. A ver, levanta la huella y ponla. No, no la podemos poner en medio, ¿verdad? Chúpale, chúpale, chúpale. Está bien pesada. Esta genera es más rápido. Tiene que estar así derechita. No, hombre, ya se nos murió. 18.6 kilómetros recorridos entre 80 y 90 kilómetros por hora en rutas sin aire. Porque en ciudad nos dio 20.8, 4 a bordo sin aire, pero íbamos como a 40, 50, 60. Eba más eficiente que ahora. Pues ahí lo tienen, mi gente. Nadie se los contó. Lo vieron aquí primero. Nos vemos en el próximo video.